En el próximo episodio de Sueña Conmigo... Gracias. ¿La cena está lista? Me suena súper conocida, Saúl. ¿Ese no estoy tan tontín? ¿No quieres que todo el mundo sepa la verdadera idea de Roxy Pop? Quiero que le diga que es una canción con todo su amor. En la próxima gala, te canto. Sueña Conmigo. La canción de tu vida. Mañana.